Claro, a nivel local la inflación no cede tanto en la provincia como a nivel nacional. El gobierno no puede controlar los números al margen de la pauta inflacionaria para este año que dio a conocer en algún momento Marcos Peña con distintos ministros del gobierno de Mauricio Macri. La inflación por ahora no es un tema que se pueda controlar en esta provincia y en el país. Algunos números para tener en cuenta, Rodi. La Dirección de Estadísticas e Investigaciones de Mendoza determinó que el índice de precios al consumidor, lo que siempre decimos IPC, de marzo alcanzó en esta provincia el 2,2% de suba en relación con el mes anterior. Así la acumulada desde enero de este año, de enero a este año, de enero a esta época del año, llegó aquí al 8,8%, una inflación alta. Asimismo, la inflación anualizada desde marzo de 2017 a este marzo de 2018 es del 27,4%. En tanto, el ítem que más se incrementó en relación a febrero fue educación 8,2%. Esto todo a nivel local. A nivel nacional, la inflación fue del... Eso a nivel local. A nivel nacional, en toda la Argentina, la inflación fue del 2,3%. El arce acumulada llega al 6,7% en el primer trimestre del año. Al margen de las gestiones que hace el gobierno, tanto de Mauricio Macri como el gobierno de Alfredo Cornejo, las distintas políticas, la inflación por ahora no se puede controlar, no lo pueden dominar. Es un número que van allá. Con este 8,8% estamos complicados para la meta que se había fijado el gobierno del 15% para todo el año. Con lo cual, tendrá que el gobierno estar activando hacia fin de año esa cláusula gatillo que acordó con varios gremios. Claro, 15,7% lo que dio un subo al gobierno provincial, a los distintos medios, algunos por paritaria y otros por decreto. Estamos ya, pasamos la mitad.